¡Hola! Soy Deadpool, el otro chico alegre y encantador del traje rojo. Y hoy estoy aquí para desearles felices fiestas. Estas maravillosas fechas donde tragamos hasta reventar y usamos memes pendejos diciendo que iremos al gimnasio el próximo año. Pero créanme cuando les digo que no irán. Pero bueno, les deseo feliz navidad y próspero año nuevo. Algunos dirán que ya se pasó, pero les diré algo, me importa un carajo lo que piensen. Antes de irme me gustaría decirles que no olviden darle like y compartir el video de este idiota que hace mi voz. Y prepárense para patearle las bolas a este 2017. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Producción!